Ciertos en el tema de combustible basitzinan que para la próxima semana los carburantes reflejarán un leve incremento. Esto se obedece, dicen ellos, al comportamiento del precio en el crudo a nivel internacional. No así en la gasolina Super, que ese ha sido el comportamiento muy atípico y de las últimas dos semanas. En este momento, de acuerdo a lo que hemos estado verificando en el precio de los carburantes a nivel internacional, tenemos que ver y decirlo claramente que ha subido, el galón de combustible ha subido más o menos entre 25 y 30 centavos de dólar por galón y esto precisamente va a venir a impactar a nuestro país, no precisamente para este próximo lunes, sino que precisamente podría ser para el subsiguiente. Pero también tenemos que decir que ha subido dos dólares más o menos el barril de petróleo. Estas incidencias son las que nos hacen verificar que podríamos tener un alza para este lunes, una pequeña alza. No va a ser muy considerable porque el impacto que les acabo de mencionar anteriormente, pues se va a dar próximamente.